La música es vida, la música es libertad, la música es reflexión, la música es expresión, la música es vida, la música es paz, la música es amor. La música para mí es como un instrumento invisible, que no puedo ver, pero sí la siento en mi alma y en mi corazón. Me gusta estar en la orquesta, porque me siento muy feliz ahí, me siento acompañada, no me siento sola y quisiera estar así toda mi vida.